La Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios realizó el Taller en Línea Trámites y Servicios Municipales en la Nueva Normalidad. En el evento participaron como ponentes el Dr. Daniel Ernesto Noyola Cherpitel, profesor investigador del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina, así como el Dr. Roberto González Amaro, director del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina, ambos pertenecientes a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Los expertos opinaron que para reducir el riesgo de contagio por coronavirus se requiere el uso de cubrebocas de forma universal, la sanitización continua de espacios de trabajo, la modificación de espacios físicos, organización de personal, ajustes de horarios, además de la simplificación de trámites. El coordinador estatal, Luis Gerardo Alda Cortega, informó que el SEFINX continúa trabajando en distintos temas que están en la agenda pública. Lo que podemos anticipar es que la circulación del virus seguirá durante un tiempo bastante largo, particularmente por los hechos que también ella mencionó, de que no contamos con una vacuna y es poco probable que la contemos en un tiempo cercano, que sería la medida principal que permitiría la reducción de esa circulación y que tampoco contamos y es difícil que contemos con un medicamento demasiado efectivo. El doctor Roberto González Amaro brindó un panorama epidemiológico del COVID-19. Describió cómo se desarrolla el virus y cómo se transmite. Finalmente, el doctor Daniel Ernesto Noyola Charpitea le explicó que el coronavirus constituye una serie de retos para la sociedad en temas laborales. Destacó que se debe cuantificar el grupo de riesgos que tiene en las instituciones. Estos son los datos de las diferentes jurisdicciones sanitarias del Estado y vean ustedes, esto es lo que corresponde al promedio del Estado, esto es lo que corresponde a la jurisdicción número uno, que es aquí en San Luis Potosí, en la capital, pero vean ustedes cómo la pendiente en algunas jurisdicciones es bastante más pronunciada, como son en la jurisdicción sanitaria seis y las cinco que tienen su sede en Tamazunchale y en Valles, en donde el incremento en el número de casos está siendo mayor que en el promedio del Estado, claramente mayor. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7. ...que tiene una proporción de habitantes muy inferior a la de San Luis Potosí...